Rodríguez cambia la pelota, viene para que la tenga Mancilla, segundo tiempo Mancilla cambia la pelota, viene para Lucas Hernández Hernández lleva la pelota, sigue Hernández, más atrás la pelota para que la tenga otra vez Rack hace la pausa Jonathan Rack, de pierna zurda, más atrás para Damián García todo lento, muy lento García cambia la pelota, viene para Guiri Regray, 0 a 0 el partido la van tirando atrás, la viene llevando García otra vez García tira al ras del piso, el paso viene para que la tenga ahora en la media cancha Cristóforo, Cristóforo tira hacia adelante para el Seba Rodríguez saca la marca de uno, sigue el Seba Rodríguez con la pelota ante la marca de Petric, sigue Rodríguez con la pelota la cambió para Mancilla, viene para Hernández el centro al área, a ver, gol 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 de Peñarol gol 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 de Peñarol Abel Hernández el centro de Lucas Hernández y Abel Hernández de cabeza abajo, nada que hacer para Gurus y haga los Hernández del gol para Peñarol Lucas el centro y Abel de cabeza al fondo del arco con un gol de otro partido que por ahí puede aparecer algo más pasa a ganar Peñarol Peñarol 1 torque 0 gol 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 Leonardo escudero leo se le venía complicando y mucho el partido a Peñarol apareció Seba Rodríguez descargó de primera a la izquierda para Lucas Hernández que subió levantó la mirada y puso la pelota en la cabeza de Abel Hernández la joya de cabeza para abrir el tanteador y tantas veces decimos cuando jugás con un centro delantero referencia de área lo que tenés que hacer es lo que hizo Peñarol recién lo que hizo Lucas Hernández poner la pelota en el punto penal y que el delantero se arregle se arregló bien la joya cabeció y la mandó a guardar mientras se quedan se queda el gol a través del bar señoras y señores amigos y amigas de Radio Internacional amigos y amigas del show del fútbol amigos y amigas de Remas de Erbírez y el mundo 1-0 Peñarol gol de Abel Hernández gol Mario Rizomario vos sabés que yo también tuve la duda si no era en offside si era offside era finísimo que es lo que deberían revisar a partir de ahora pero el bar chequeó y estaba en la misma línea por lo menos pasa tiro de esquina Ford de Peñarol viene al centro cerrado la saca en el fondo de cabeza Siri el pase viene para Palacios robó la pelota Sebastián Rodríguez centro al área buscando a Abel tiene el gol Abel gol 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 señoras y señores amigos y amigas de Radio Internacional Pasa a ganar ahora Peñarol Peñarol 2 Torque 0 Leonardo Escudero Leo Mario Rizomario Qué bien que le viene a la joya a ver el RANDES Convertir no uno, dos goles en un partido Cuando hay una sequía importante Del equipo de Peñarol Ya que lamentablemente a Matías Arezzo se le había cerrado el arco Con Peñarol, con Uruguay no Pero qué bien que le viene la joya Haber convertido dos goles Para darle más confianza a este equipo Que está en pleno camino En la tabla anual Sí señor, Leonardo Escudero Leo Nada, te lo venía diciendo Dásela al 9 Que se arregle él Seba Rodríguez En el primer gol se la da a Lucas Lucas Cabel, gol de Abel Ahora Seba Rodríguez Recupera una pelota Pegado a la banda de la América Mete un centro medido Entra Abel Hernández Escapa a la defensa Acomoda con una de las piernas Remata con la otra Pone el 2 a 0 Y Peñarol que había tomado aire Que había sacado un poquito de ventaja Con el 1 a 0 Con el 2 a 0 Obviamente que liquida el partido 2 a 0 Peñarol Frente a Torque esta noche En el Centenario